Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal, compis. Sigo un poquito tocada de la voz, pero bueno, eso no me impedirá abrir estos tres sobres Pokémon que compré ayer. No sé qué saldrá, ni qué no. No son cartas oficiales, lo dejo claro. Pero bueno, a mí me gusta el art y pues la consigo barata. Y pues sinceramente prefiero pagar más dinero por otras cosas que por esto. Así que por eso yo las compro así. No son oficiales. Y todos los podemos abrir. Mil años después y los abriré. Un momento. Oh, no chupes cámara. Ya, nada que los dientes no pueden arreglar. Y cuando me rompan los dientes pues me quedaré ñoña. Oliver, por favor, ¿quieres dejarme grabar tranquila un día? Bueno, uy, qué bigosas ahí. Veamos. Chinchou. Lantún. Riyabun. Está guay el arte, ¿eh? Está guapo. Galvántula. Está guay el arte, ¿eh? Mola. Oh, Morpeco. Qué kawaii. Uy, que estoy viendo cosas. Bueno, Raichu no importa que lo veamos. Raichu. Corbis guay. Se ve guay. Sarandit. Pues no había visto nunca este arte, la verdad. Oh, bonita galariana. Bonita de galar. Pero ahí pusieron galariana. Por eso digo que son falsas. Pero no importa. El arte está súper bonito. Y... Kylie Rex, ginta espectral. Creo que de esta tengo alguno más, ¿eh? Juraría que sí. Bueno. Primera... Primer sobrito abierto. Uy, que se me van las cartas. Aquí. Primer sobrito abierto. Vamos a poner esto por delante. El papel para allí. Bien. Continuamos. Este. Se ve... Se cronga. A ver. Se cronga. No, que es diálogo. Es dicho. Vamos a ver si está un poco más fácil de abrir. O es igual. Repelente para abrir. Si no, acudiremos a mis sanos dientes. Y ya. Una vez recurrido a mis sanos dientes. Pues... Vamos a ver. Otro Jinchou. Otro Lantur. Ay, mi ensino. Qué mono. Wow. Sin sino. Qué chulo. Qué bonito se ve el art. Qué guay. Tornadus. Creo que lo tenemos también. Muna. Ala, mira. Que es como si fuera hecho de tela. Está súper curioso el art. Está súper curioso. Me gusta. Otro mincino. Otro sin sino. Otro Corby Squire. Y otro Raichu. Es lo que tienen. El comprar las cartas. En el chino. Y que te cueste un euro. Así que es normal. Vamos a poner a Tornadus por delante. Y el último sobrecito. Yo ya directamente voy a abrirlo con los dientes. Porque... Me es más fácil. Sí, Oliver. Tú haz tus caídas y tus cosas raras. Bueno. A ver. Uy. Abrí dos. Pero bueno. Se ligaron dos. Mira. Pone Jovizno. No ponía el nombre del Pokémon. Sí. Estoy un poco podrida. Bueno. Aquí tenemos la pre-evolución. O bueno. La evolución de... Pues ahora no me acuerdo el nombre. Precio. Digo la verdad. A ver si lo pone. No pone nada. Pone Angler Pokémon. Número 817. Nada más. Bueno. Aquí tenemos Inteleón. Pues es la pre-evolución de Inteleón. Y... Y es que no me sale ahora mismo el nombre del pequeñito. Me sale Froakie de nombre. Pero sé que no es. Así que bueno. Pero vosotros ya sabéis cuál es. Me gusta la de Inteleón. Pero creo que lo he visto ya varias veces. Me ha salido otras veces. Mira. Roserade. Qué bonito. Ay, mira. Jumper. Es uno de mis favoritos. La verdad. De Galar. Es uno de mis favoritos. Y... Pinchurrín. Bueno. Pinchurrín. Pero yo lo llamo Pinchurrín. ¿Sabéis? Yo lo llamo así. Porque... No sé. Se me quedó ese nombre. Yo lo llamo Pinchurrín siempre. ¿Gastly? ¡Oh! Un Cali Rey Glacial. Tenemos las dos versiones. ¿Cuál les gusta más? A mí esta. La Glacial. Mira. Un Rápidas Galarian. Aquí te lo pone en inglés. O sea, supuestamente es el Rápidas de Galar. Pero bueno. Ya os digo. El tema de los nombres... Es un poco What the Fuck. Pero bueno. Escarupi. Y Mantin. Y bueno. Pues esos son los que nos han salido. Unos repetidos. Pero en esta no... No venía ningún repa. Y... Y bueno. Aquí veis los... Las tres chetas que salieron. Que la verdad. Esta me gustó bastante. Y esta creo que no la tenía. Así. ¿Sabes? En oro. Así. No la tenía. En ese color... Gold. No la tenía. Me mola. Está guay. Está guapa. Pues nada chicos. Me despido por aquí. Con el tarot de Pokémon. Y nada. Espero que os haya gustado. Este pequeño unboxing de... Bueno. De las cartitas. Yo las pongo en mi cajita de colección. Y pues nada. Nos vemos en otro video. Cuidaros. Bye bye.